¿De dónde saldrán los fondos para financiar a la policía militar? Es la interrogante que se hacen representantes de los diversos sectores sociales y económicos del país, quienes esperan una pronta disminución de asesinatos, extorsiones y cobros del impuesto de guerra. El gobierno está en una crisis tremenda, a duras penas está pagándole a los policías con unos sueldos miserables. Vamos a poner más policía con más elementos, bueno, ¿de dónde viene el dinero? Si no estamos reduciendo el gasto en otras entidades gubernamentales, tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Por eso es que hemos tenido ese déficit tremendo y al final, pues el déficit, la falta de empleo, la falta de inversión. Del mismo modo que se aprobó la creación de la policía militar, conformada por un comando de al menos mil hombres, los empresarios del municipio de Choloma piden al gobierno agilizar la transferencia de los fondos de la tasa de seguridad. Bueno, nosotros creemos que puede ser positivo, ¿verdad? De hecho ya se ve presencia militar en el municipio desde hace algún tiempo. Lo que sí nos ha afectado mucho es la tasa de seguridad. Cuando la tasa de seguridad la manejábamos nosotros en el municipio, que la Cámara, con un convenio con la municipalidad, administraba parte de la tasa, estábamos seguros que la tasa se invertía en el municipio y se entregaba a la policía para apoyo logístico y demás necesidades. Desde el punto de vista social y debido al fracaso mostrado por el gobierno para garantizar seguridad a los hondureños, a quienes temen se trate de una demagogia para favorecer al oficialismo. Pero hay que recordar que el fenómeno de la violencia es un fenómeno policausal, tiene diferentes causas. No es simplemente el hecho delictivo el que se puede abordar, tenemos que abordarlo de manera preventiva. Y este gobierno nos ha prometido seguridad y empleo y ha fallado. Para octubre se tiene previsto el funcionamiento oficial de la Policía Militar del Orden Público, que de acuerdo a la ley podrá hacer registro y captura de personas, allanamientos, seguridad de colonias, entre otras funciones. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.